Para estimular el talento y la aplicación de conocimientos, se realizó la premiación del concurso de ciencia y tecnología del INTN, donde participaron jóvenes investigadores de la capital y del interior del país. El director general del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología, Raimundo Sánchez, señaló que este tipo de competencias permite fomentar la investigación y generar beneficios para la ciudadanía. La idea es que ya empiecen a canalizar esa curiosidad propia del joven y hacerlo investigando, proponiendo soluciones a problemas que aparecen día a día. De tal suerte que vayan a la universidad, se continúen con este espíritu y finalmente tengamos investigadores de buen nivel, cuyos trabajos redunden en el beneficio del país. El proyecto ganador del primer premio fue del Colegio Técnico Nacional, que permite facilitar el aprendizaje de los colores básicos a niños con trastornos del espectro autista. Mi proyecto es GameUp, un dispositivo que está destinado a niñas autistas. La idea con este dispositivo es enseñar a los niños los colores básicos, así como también desarrollar su motricidad fina. El niño presiona dos veces un botón, traslada una ficha, traslada un laberinto, desarrollando su motricidad fina, llega el color y le dice el nombre del color. Por otra parte, los demás jóvenes proyectistas explicaron cuáles fueron sus trabajos presentados. Se llama EcoConstrucción, se trata de un ladrillo hecho de materiales reciclados, en el cual utilizamos fibra de madera refinada, papel reciclado, cartón reciclado y un pequeño agregado de cola vinílica blanca. El nombre de mi proyecto es EasyBus y es un sistema de buses inteligentes que cuenta la cantidad de personas que hay dentro de los buses y envía esta información a una pantalla LCD que se encuentra presente en la correspondiente parada obligatoria. Es un jabón antiséptico para mecánicos, es un jabón común al que le incorporamos reactivos químicos para que tenga la capacidad de retirar toda la grasa de las manos, especialmente la de los mecánicos. Los ganadores de esta cuarta edición del concurso ganaron un viaje al Inmetro, de Río de Janeiro, en Brasil, con todos los gastos pagos por una semana, mientras que los equipos que quedaron con el segundo y tercer puesto ganaron becas para el cursillo de ingreso en las facultades de Ingeniería y Politécnica de La UNA, además de visitas al Parque Tecnológico Itaipú.